Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchos no han muerto, pero este hombre ya es leyenda. Le voy a recordar un poco sobre el ídolo mexicano, el ídolo del pueblo Pedro Infante. Aquí lo recordamos en Cadena 3, en su aniversario luctuoso. A la edad de 39 años, Pedro Infante nos dejó, partió al más allá, pero el ídolo de Guamuchil sigue vivo en cada canción. Este ícono de la época dorada del cine mexicano dejó un gran legado de películas. 61 fueron los filmes que realizó el nacido en Mazatlán, Sinaloa. Compartió créditos con grandes estrellas del cine mexicano como Sara García, Silvia Pinal, Irma Dorantes, Chachita, con Jorge Negrete y Javier Solís, también cantantes. Pero sin duda, Pedro fue quien más corazones robó en las películas, y también en la vida real. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y quién no quiso al actor? ¿Y él a cuántas no amó? Su primera esposa fue María Luisa León, después conoció a Lupita Torrentera, con la que tuvo tres hijos. Lupita lo dejó y conoció a Irma Dorantes, con quien procreó a Irma Infante. Solo tuvo tres relaciones formales, pero los ojos se le iban con tanta mujer bella, como Elsa Aguirre, Silvia Pinal, Blanca Estela Pavón y Miroslava Esternova. Un hombre que amó y reconoció que su debilidad fueron las mujeres y las avionetas. Esta segunda actividad lo llevó a la muerte. Hace 57 años que ocurrió este accidente, y México continúa llorando la ausencia de este ídolo. Sí, no volverá, pero no muere mientras su pueblo lo recuerde, informó Betsa Begobert. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aún a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.